Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma, yo soy Phantom y vamos a regresar con la serie de Boys Rat aquí en Minecraft, y bueno chavos espero que se la estén pasando súper súper bien y qué frito que está haciendo ahora, bastante frito y bueno vamos a continuar con la serie que vamos a hacer el día de hoy, bueno la noche de hoy porque aquí en Minecraft es de noche, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a vamos a regresar al mundo de Santa Claus y ahí es donde vamos a ir por la armadura de Santa Claus así que prepárense que esto se va a poner muy bueno y bueno chavos, ahorita estos días, bueno los que me siguen en Twitter y en Facebook sabrán por qué es que he estado un poquito inactivo, aparte por todas las cosas que están pasando locuras en YouTube, bueno ya todos saben de qué se trata, entonces para qué seguirle con eso pero bueno espero que se la pasen súper bien, más adelante se viene también más viajando con Zona Fantasma y les va a contar algunas cosas súper interesantes y bueno, aparte de viajando con Zona Fantasma, también el live stream en la noche todavía no sé, díganme ahí abajo en los comentarios de qué quisieran live stream si de Minecraft, seguimos el siguiente episodio de aquí de Voice Rat o si hacemos un live stream de League of Legends, podría ser de consola no creo, tendría que ser o de League of Legends o de Minecraft pero bueno, ahí ustedes me dicen, qué onda entonces este, ahí vamos a estar, a ver qué más, qué más, vamos a, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos para arriba, a la parte de arriba de este mundo porque vamos a ir en busca de la armadura de Santa Claus y bueno, cómo se consigue la armadura de Santa Claus estuve averiguando y la armadura de Santa Claus te lo dan unos hombrecitos serían como los monjes en el otro mundo, pero en este mundo no son monjes sino que son una especie de alienígenas extraños entonces vamos a ir con ellos, tenemos que intercambiarles igual que los monjes, tenemos que intercambiarles algo no sé qué es lo que le tenemos que intercambiar para que nos den la armadura de Santa Claus pero ahorita lo vamos a averiguar cuando los encontremos estos están en, por dónde me voy, uy, no, por aquí no a ver, vamos a tratar de, voy a tratar de no pelear lo más que se pueda para encontrar más rápido a los, a los estos monjes digamos de este mundo, pero no son monjes y poder agarrar la armadura de Santa Claus entonces, a ver qué pasa, están en las aldeas hay aldeas también aquí, entonces vamos a ir para allá tratando lo más que se pueda de que no nos miren vamos a irnos de una forma así sigilosamente vámonos por acá, muy bien, ya tenemos aquí el caminito y bueno chavos, cómo se ha pasado su... ay, ya nos están atacando, espérense, ahorita me cuentan muere, muere, ya murió, oh, y hay otro venían en par, igual que los gemelos ya, ya murió ¿será que me tiraron flechas? a comer, a comer y ahorita me puse la rana igual para estar escapando estoy llena de flechas por todas partes este, oye, arribita, cómo pusieron de flechas tiran a mil por hora esas flechas oh, wow super llena de flechas sería bueno que yo pudiera agarrar esas flechas que dejan ahí trabadas así, ay, cuidado entonces les decía, tengo la rana para poder escapar más rápido lo que le voy a hacer es tratar de evitar de no pelear pero, eh, ouch bueno, eso sí me ayudó tratemos de no pelear escapemos, escapemos vámonos, necesitamos una aldea ok, eh, esta es la casa donde andábamos la otra vez no es aldea, solo es una casa necesitamos la, la aldea ¿dónde hay una aldea? me están siguiendo uy, por aquí está peligroso vámonos por acá por acá por acá, por acá vámonos como Tarzán vámonos como Tarzán aquí vamos como Tarzán saltamos de una rama a la otra no, no llegamos ni al tronco eso suena feo eh ¿dónde está una aldea? necesito una aldea ok, esos están los que chupan eh por alguna razón ah, ya está la aldea ya había la aldea se paralizaron todos aprovechamos eso se paralizó el tiempo ya encontramos la aldea entonces ¿dónde están los, eh los monjes de acá? a ver, todo está paralizado bien aprovechamos ese super bug a ver ah aquí está la puerta de entrada ya sabemos que esa puerta no se abre eh ¿qué me pegó? vamos a hacer nuestra propia entrada entra uy, ¿qué es eso? ok workshop merch oh, aquí está este es el que nos da la la armadura de necesitamos eh snowflakes ¿cómo se dice en español? snowflakes este bueno, esas cositas de nieve eh copos de nieve no sé pero eh bueno, necesitamos conseguir eso no sé cómo se consigue eso eh ¿cómo conseguía los snowflakes? necesito varios para que me dé la armadura y esos solo están en este mundo ¿dónde conseguía eso? no tengo ni idea a ver, ¿dónde los conseguía? ¿dónde los conseguía? a ver oh, ya, ya, ya recordé ya recordé eh los conseguía esos se consiguen en las eh están en unos cofres blancos me parece eh unos cofres blancos están escondidos eh algunos están eh bajo la tierra en los eh spawn de de monstruos y otros están en alguna de las casas de las aldeas o sea, se los vamos a robar a los monjes pero ok, bueno vamos a seguir buscando casas a entrar a todas las casas para ver si encontramos eh esos eh los snowflakes ojuelas de ojuelas de de nieve se llamaría la traducción no sé eh pero bueno ahí me dejan en los comentarios si saben a ver matemos a este aquí está el que chupa está chupándome eso suena feo eh ahí está ya murió ya murió ya voy a morir yo también a ver de este lado ay no es que está lleno de de articunos no vámonos nos siguen los articunos sáquese no, no, no no, no ya me van a matar no me traje la pala para recuperarme no 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 ok bueno por lo menos comprobamos de que lo que me dijo Sleep Not Hor de que ya no apareciera fuera de la casa cuando me mataran eh si funcionó entonces gracias Sleep por eso eh vamos a regresar necesito necesito la pala la pala la pala es la espada está hecha de de Real Might que me recupera los corazones de abajo solo los de la línea de abajo entonces es una tipo como espada pero no esto no no hace daño ok me llevo dos me llevo tres mejor porque está cabrón jajaja está cabrón el bucaque de los articunos ok bueno vámonos vámonos de regreso al mundo de Santa Claus ahora si se puede vamos a encontrar muchas snowflakes estas cositas de nieve y vamos a intercambiar la armadura de Santa Claus y nos venimos bueno nos regresamos mejor suena mejor jajaja ya ya llegamos entonces vamos a regresar donde está el camino aquí está el camino por aquí nos vamos a ir que pasa con mis corazones de las dos líneas de arriba la de medio y la de arriba que raro está eso bueno ay no 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 traticuno sácate 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 cuno muere porque no se muere me está matando me mató ok bueno está poniéndose feo este mundo no me está gustando me está matando mucho bueno solo son dos pero si son muchas ok que hago bueno vamos a regresar vamos de retache nos retachamos para el mundo de santa quien de santa no tiene nada ah por cierto hablando de santas este el próximo sábado estamos ya hoy a miércoles me parece entonces y depende el día que estén viendo este video también pero bueno lo estoy subiendo en miércoles ahí viene ahí viene vamos a taparle a taparle a taparle a taparle no se pasó hijo de tu mamá hijo de tu mamá tu mamá articuna este bueno les decía voy a ir hablando de santas voy a ir al santa con esta es una convención donde llega mucha gente disfrazada de santa claus miren mi armadura o sea está súper poderosa tiene muchos encantamientos y bueno no me protege nada en ese mundo entonces se imaginan si llegara desnudo no hombre con la mirada con un pedo me matan entonces les decía voy a ir al santa con este sábado este sábado voy a ir al santa con voy a estar grabando viajando con suena fantasma ahí todavía no sé si voy a ir disfrazado de santa claus o no pero bueno este por lo menos un gorrito tal vez si me voy a poner pero bueno eso es todo más adelante pues más videos y live streams no se los pierdan va a haber también viajando con zona fantasma y live stream y bueno pásensela súper bien chavos si les gustó este video denle like y comenten para saber quiénes andan por ahí ya los extrañaba y bueno pásensela súper bien nos vemos hasta la próxima me puedes seguir me puedes seguir en twitter facebook y en instagram te puedes suscribir completamente gratis y no te pierdas los videos leyendas urbanas hablando de pesadillas doctor phantom hablando sobre cibersexo y también strippers versus estrella porno eso es todo por ahora chavos yo soy phantom y nos vemos hasta la próxima chavos